Dungeon Hunter 2 Dungeon Hunter 2 es el hack and slash de GameLoft para dispositivos móviles, aunque es más cercano a jugabilidad a Anton Leyes o Dungeon Seed que a Diablo. Al comenzar una partida podremos elegir entre tres clases diferentes, guerrero, pícaro o mago, cada uno con un estilo de juego propio. Cada clase dispone de un árbol de talentos y habilidades que podremos personalizar cada vez que subimos de nivel. Nuestro objetivo será realizar misiones que generalmente serán las típicas de explorar una gruta o acabar con cierto enemigo. También existen poblados repartidos por todo el mapa donde conseguir misiones nuevas o vender y comprar objetos a comerciante. Gráficamente, el juego utiliza el uso del motor gráfico de GameLoft con unos efectos de luz muy conseguidos y una variedad de escenarios bastante amplia. La cantidad y variedad de enemigos es correcta, con especial detalle en los enemigos finales. Como contra, quizás echamos en falta más personalización a la hora de crear un personaje nuevo. GameLoft ha conseguido portar muy bien este estilo de juego a la pantalla táctil del iPhone. El control del personaje es muy bueno, pudiendo elegir entre un joystick virtual o imitar al cliente ratón pulsando donde queramos llevar al personaje en pantalla. El sistema de menús no es nada complicado, con lo que no tendremos problemas en equipar un objeto, vender un ítem o consultar nuestra posición en el mapa. También tendremos la posibilidad de jugar online, por lo que al comenzar podremos elegir entre jugar una partida solo o con algún amigo mediante GameCenter. Dungeon Hunter 2 se convierte en el mejor exponente del hack and slash de nuestro iPhone, por lo que no podemos más que recomendar su compra a todo fan del género. 130 apps, tus apps en 1.30. suscríbete al clic en lasしまiones de mis предлагaciones de los recursos, las que más efectivamente es bastante, además se ajusta simplemente... Son... Son... Son...